En teoría literaria hay cuatro grandes preguntas que todo autor o que toda doctora debe realizarse antes de ponerse a escribir. Estas serían el qué, el cómo, el cuándo y el quién. En este taller, en el que abordaremos la voz narrativa, intentaremos dar respuesta a esta última pregunta, el quién. ¿Quién será la persona responsable, la persona a la que le encargaremos la difícil tarea de contarle la historia al lector? Y como ya imaginaréis, se trata de una decisión importantísima, una decisión que va a condicionar todo nuestro texto, porque esa voz narrativa va a ser la encargada de acompañar durante todo su viaje al lector. Y el éxito o el fracaso de nuestro texto, de nuestra novela o de nuestro relato, va a estar directamente relacionado con el éxito o el fracaso a la hora de responder a esa pregunta de la que hablábamos al principio. Así que nada, os animo a que realicéis este taller en el que veremos todos los tipos que existen, o la mayoría de tipos que existen de voces narrativas, las virtudes y los defectos de cada una de ellas, y seguro que así será mucho más sencillo o resultará mucho más cómodo elegir la voz idónea para cada uno de vuestros textos.